Es mío, tu amor es mío, va siendo un año, se habla de la forma en que se quiere, cuenta, que este amor es como el aire, se habla, se habla, de la forma en que se quiere, cuenta, que este amor es como el aire, se habla, se habla, y ahora que estamos solos, y que eres parte mía, sepan que soy celoso, que estoy chapa a la antigua, no me diste tan corto, es mío, tu amor es mío, va siendo un año, se habla, de la forma en que se quiere, cuenta, que este amor es como el aire, se habla, se habla, de la forma en que se quiere, cuenta, que este amor es como el aire, se habla, 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 se